Mediante acta de inicio del 2 de diciembre, se inició la construcción del lugar afectado por el incendio ocurrido el 31 de mayo del 2021 en la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque. Dicho proceso llegó a su fin y actualmente la estructura está completamente restaurada. Se hace cambio de toda la cubierta, se hace cambio de todo el sistema eléctrico, se pinta toda la parte afectada y se organiza la parte del auditorio que también sufrió daños considerables con relación a la afectación. Es así como hoy tienen habilitados espacios como sala infantil para niños y niñas hasta los 7 años para que desarrollen su habilidad psicomotriz. El auditorio, al igual que la biblioteca, Antonio José Arango. Es importante mencionar que se invirtieron unos dineros considerables, tanto por parte de la aseguradora como por parte del municipio, desde la Secretaría de Hacienda. El monto total son cerca de 138 millones 834 mil pesos. Con estos recursos se intervino todo lo afectado y se mejoraron algunos espacios dentro de la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque. De esta manera es como los amantes del arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones ahora cuentan con un lugar propicio para el aprendizaje, al igual que el desarrollo de diversas actividades. La Casa de la Cultura presta sus servicios desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde en jornada continua los sábados, que son de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, la invitación para toda la comunidad orrañas a que visiten este maravilloso espacio, un sitio agradable, un sitio donde pueden venir a investigar, a divertirse con sus niños, con sus jóvenes, los adultos, los adultos mayores y es aprovechar esta infraestructura que ya está al servicio de toda la comunidad en buenas condiciones. Gracias.